Mis cosas no, mi bordado no, ¿eh? Por lo tanto, el reactivo no mira como los chulos, como en este caso, que si no lo haces. Es que esto ya no tiene solución, Tobis. Cada vez te gusta más la boca... ¡Espera, y filo! Un hueco esto, mira, escucha, no puedo dártela. Tiene un hueco otra vez, voy a intentar coserte algo aquí. ¡Ahhhh! Mira, te coge de... ¡Ajá, te la cuja! ¡Espérate! ¡Ataca, Tobis! ¡Cómetela! ¡Escucha! Mira, mira lo que tengo aquí. ¿Quiere que se baje? ¡No! ¡Coge esta! Te va a romper la camiseta. ¡Coge esta! Sí, a eso no le interesa. Tiene la herida. La que está... ¡Escúchame! Sí, que va a tirarte de todo. ¡Tobis! ¡Me va a romper! ¡Me cacho! ¡Me va a romper la... ¡Hombre! ¡Tobis, ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Quién te manda a romper las cosas? Ven aquí, anda. Está tiquitejito aquí. ¡Eh! ¡Sea borde! ¡Oye! ¡Sea borde! ¡Sea borde! ¡Sea borde! ¡Aquí quiete! ¡A esperar que operen a la cañina! Ahora está el filófano. ¡Te esperas aquí! ¡Que la están operando! Tiene para mucho la operación. Depende. Hay que hacer una cirugía completa, estética. Es que el interesado está esperando. Ya lo sé que está esperando. Pero mira cómo ya... Mira ahora que ha ido acá. Joder, le ha roto la cabeza. Es que ya no tiene cabeza ni ojo. Esto ya... ¡Pfff! ¡Joder! Y además le tengo que sacar... Encara falta una mica. T'has de esperar. ¿Lo sens? Le tengo que quitar... ¡Pásense palca! Aquí quiete. Que están operando a la gallina. Ahora aquí quiete. Vale. Sí, sí. Están esperando. Mira que esto no termina aquí. Una otra operación delicada. Ahí está. Sí, espera. Busca el masino. Ya no tienen ni boca ni ojo. Esto te vale por la noche. Te mando a correr. Esto parece un gremlin. Vamos a tener que buscar una donación. para que alguien te regale una gallinita. Toby, ya falta pop. ¿Vale? Espérate una miqueta. Vale. Ahí. Está esperando en la sala de espera del hospital. Toby. Toby. Ya está tu gallinita. Cariño, ya está. Te agrada. Mira cómo ha quedado. Te gusta. Te gusta. Te la gusta. Mira la cámara, Toby. Llévatela. Vale. Ya está. Ha salido de la operación. Todo ha ido bien. ¿Cómo va el Toby? ¿Lo vea o no? Claro que lo veo. No lo voy a ver. Mira cómo va de apañado. Mira la yaya. Qué guapo que va. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Mira para la yaya. Está diciendo adiós, amigo. Adiós, amigo. ¡Eh! ¿Aquí dónde vas? Adiós, amigo. Yo pensaba que iba a subir por aquí. Adiós, amigo. Ay, ya subo por ahí. No, es igual, es igual. Tobi, que va muy a gusto. Espere, que subo por ahí. Vale, vale, es igual. Espere, espere. Dale con el Toby. Como lo pasea. Hola. Dile adiós a la yaya, Toby. Toby, que me va a pillar. Dile adiós a la yaya, Toby. Adiós, amigo. Mira, este es un pipicat que le hemos adaptado. Ay, por Dios. Vamos, vamos. Adiós, amiga. Hola. Ay, 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 este me parece que el transporte, el perro se está quito para todo. Claro, va a gusto. Ay, señora. Bueno, hasta otra, señora. Bye. 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 ¡Gracias!